15 minutos, pues, otra defensora de los piropos es de Aparo Grisales. Ella dice que sí, decentes, pero que sí. Que decentes, pero que sí, que hagan una. Analicemos el tema con nuestra sexóloga de cabecera, la doctora Aide Pilar Gallo, que llega callejando en la calle. Doctora, buenos días. Buenos días, mis chiquitos queridos y mis chiquitas, saludos a todos mis callejeros de corazón. Hola, bien riondo. ¿Cómo está, muchachos? Muy buenos días, doctora. Bueno, ¿ya me toca mi sección? Claro, doctora. Doctora, vea, le explico, todo el primer párrafo del libreto ya lo comentamos acá entre todos. Ustedes ahí donde dice, doctora, dos puntos, usted arranca. Copiando, copiando, a ver, ¿no es que esto? Acá en Medellín ya resaltado, sin punto y coma, es como muy verraco, pero bueno. Vamos a ver lo que nos envían nuestros corresponsales a la... ¿Me oye? Adelante, doctora Aide. Bueno, a ver, chinitas y chinitos para todos, si recuerden, mis chiquitas, como siempre, como siempre, como siempre, la recomendación que yo les doy aquí es acerrar esas paticas, esas paticas cerradas, por favor, porque con esa nueva reforma tributaria, mantener a un hijo va a ser más difícil que dormir encima de una bicicleta, por favor. Sonitas, queridas, es que, mis chinitas, por favor, ustedes a veces dan con un montón de tipos irresponsables que son unos ordinarios, por favor, unos bastos, unos chabacanes, porque, mis chinitas, en el desayuno se conoce el almuerzo, ustedes saben, caray, carachas, el mercadito, así como el del pirata. Por ejemplo, si un tipo la conquista con piropos ordinarios y groseros, fuera de ahí, mis chinitas, fuera de ahí, por favor, adiós, se fueron, se largaron de ahí, se apartaron de ese lugar, mis chinitas, porque... ¡Huyan, corran, váyanse! ¡Violencia, claro, berriondo! Eso termina en violencia intra, intra, intrafamiliar, o demanda por alimentos, o por ejemplo... A ver, a ver, chita querida, prendan las alarmas, por favor. A ver, prendan las alarmas, suenan las alarmas. A ver, chita querida, si le dicen cosas así, ¿cómo? A ver, uy, mamita, uy, mamita, ojalá fuera planta para regarla con esta manguera. No, 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 esa cosa tan horrible, por Dios, a la espantosa. ¡Ah! Hacieron las patas inmediatamente. Bueno, siguiente, a ver, es que me llegan muchas cartas, a ver, con muchos, acá. ¡Uy! ¡Cartas y paquetes de papas! ¡Qué rico! Berriondo, sí, me confundí. Aquí está la carta, aquí, aquí está la carta, bueno. A ver, entonces, llega el buzón este que se revienta, hola. Bueno, a ver. Hágale mi doctora. Quisiera que fueras vampira para clavarte con esta estaca. ¡Uy, uy! ¡Eso está muy feo! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Berriondos! ¡Berracos, hola! ¡Bellacos! No, bueno. Tercero, este, este me lo mandan por acá. ¿Por dónde se lo mandan, doctora? Cuidado. Quierré las piernas, doctora. Me lo han mandado día y noche, ala. Bueno, este dice, este me lo manda el pirata M. No, no. El pirata P. Morgan, P. Morgan. ¡P. Morgan, exactamente! Exactamente. Por favor, no reveles mi identidad. Bueno, anónimo. Dice el siguiente piropo, chavacán. A ver. ¡Uy! ¡Ajá! Dice. ¡Ajá! ¡Ricura! Quisiera hacer mantequilla para derretirme en esa anepa. ¡Qué es eso! ¡Uy! ¡Qué bacas! Cierren las patas de mi china y póngase cucos con eso, por favor. Pero sobre todo, mi chinita, salgan corriendo. Si uno de esos le llega a decir, mamita, deme su celular, que después yo se lo devuelvo con el ministro de Justicia. ¡Hola, no! ¡No, no, no! Y le paga seis meses. ¡Y le paga seis meses! Que me lo sigan mandando todo el día y noche. Rompamos estas cartas. Y guarden esos paquetes de papas y de chitos que tienen ahí encima. Hablas lo que tienen ahorita impuesto, ¿no? Sí, claro. Bueno, mi chinito, muchas gracias. Que hay que la ancha. Hice todo por hoy. Ya facturé. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Bye, bye. Muy querida, doctora. Gracias. Muy amable. Sí, tómese un cafecito, mi doctora. Gracias. Siete de la mañana. Diecinueve minutos. Escuchas Callejeando en la calle. La manda más. ¡Es viernes! ¡Ese es un día callejero de corazón!